Esta católica y la iglesia evangélica lo usa mucho y usted donde más lo ve es en los funerales. Y hay gente que llama este el salmo de los funerales, pero me llama a mí la atención que la palabra de Dios no es para muertos, sino es para vivos. Por eso es que el libro de iglesia te reza, mas todavía hay esperanza para todo aquel que está aquí, vivo. ¿Sabes por qué? Porque los muertos no adoran. Yo no sé si es que alguien está muerto en esta hora, pero si hay alguien que está vivo es el que tiene el privilegio de adorar. Aquel que está vivo es el que puede levantar su mano al cielo y darle la gloria al que la merece. Aquel que está vivo es aquel que puede darle la gloria al caballero de la cruz. Aquel que puede por la mañana decir, padre, gracias, porque este es el día que tú hiciste, porque mientras otros no pudieron levantarse, hoy yo estoy de pie para darte la gracia, para darte la gloria, para darte la honra. ¡Eso es un privilegio! Escuché a un pastor que una vez dijo esto y me llamó mucho la atención, que nosotros estamos aquí por puritita gracia, o sea, por el favor inmerecido. ¿Qué gracia significa eso mismo? Favor inmerecido. Y ese versículo me llamó mucho la atención cuando dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa, está rebosando. Oye, pero me llama más la atención que hay muchas personas que se le olvida ese precepto tan importante que vamos a hablar en la noche de hoy, que nuestra copa bebe y tiene que estar rebosando. En los tiempos que estamos viviendo como iglesia, Dios, escuchen bien esto, Dios va a cernir la iglesia. Y yo no diría que lo va a cernir, la está sirviendo. Y usted ve que mucha gente, por sus actitudes, por imponer su propio yo, se van a ir de la iglesia. Y esto es a nivel de la iglesia universal, en el mundo entero. Porque Dios busca una iglesia, mi amor y hermano, que esté dispuesta a dar la vida exa. Que no mire a su criterio, sino mire a lo que Dios diga. Por eso me gusta lo que hacen los ángeles. Los ángeles no cuestionaban, ni cuestionan cuando Dios los envía a dar un mensaje. Los ángeles ejecutan la palabra que Dios les da. ¿Sabes? Y hay personas que se le olvida ese precepto. Y la Biblia habla, el salvista decía, ¿Ungiste mi cabeza con aceite? Dice la expresión original. Mi copa está rebosando, pero tristemente se le olvida, a nosotros se nos olvida para qué era el aceite. Y dice la Biblia, mi amado hermano, y la historia, te voy a decir, que el pastor, y hablo del pastor del campo, ungía a las ovejas para sanar y para proteger las ovejas. ¿De qué las protegía? De las moscas. Y me llama a mí la atención, nosotros llamamos acá de los bimes, por decir así, porque se le metían por los orificios de los oídos, de la nariz, de los hicos, y muchas veces morían a causa de asfixia. Y me llama a mí la atención, en el libro de Eclesiastes, vayan conmigo al libro de Eclesiastes. En el primer versículo, dice, las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Yo no sé si alguien entendió esa palabra, pero vengo con un rema de parte de Dios en esta hora. Dice, las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista. Yo no puedo comprender en mi masa encefálica, llamada cerebro, como hay personas en pleno siglo XXI que dicen que se van con el Señor, que dicen que se van con Él. Oye, y se les olvida lo que dice el Salmo XXIII, que dice, ungiste mi cabeza con aceite. Oye, si la Biblia habla que Él ungió tu cabeza con aceite, y lo dice David, pero cuando tú reconociste a Jesucristo como salvador, el Padre, y lo vamos a hablar más adelante, derramó del aceite fresco sobre ti. Tú no puedes permitir que las moscas muertas den mal olor a lo que Dios derramó sobre ti. No, espérate, espérate. En pleno siglo XXI, Dios quiere una iglesia de avanzada. Dios quiere una iglesia, mi amado hermano, que le crea a Él. Y hay muchas personas que no creen en las palabras, pues van a tener que creer en las cosas que Dios está haciendo contigo. Hay gente que va a mirar más que las palabras que tú prediques, los hechos, las señales que vean sobre ti. Por eso tú ves gente, mi amado hermano, que se acompleja, porque hay gente que está tan y tan acomplejada dentro de la iglesia, porque ve que otras personas comienzan a testificar de las cosas que Dios está haciendo. hay gente que le molesta, mi amado hermano, cuando alguien comienza a testificar que fueron morales por alguien y esa persona Dios la sanó. Hay gente que comienza a morirse, molesta, cuando alguien comienza a testificar que fue a predicar y que alguien se salvó, pero es que la Biblia dice que en los postreros días, en los postreros días.